En un tiradero se ha convertido cerca de medio kilómetro del andador que llega al Hospital General de Zona Nº 33 del IMSS en San Clemente de Lima. Esto, al no existir botes de basura, la falta de cultura de quienes acuden, transitan y hacen uso de la infraestructura, así como la falta de vigilancia de las autoridades. A lo largo del camino se pueden ver bolsas negras llenas de basura colgadas de la malla ciclónica que rodea el canal de agua pluvial. Durante un recorrido hacia el nosocomio se pueden ver objetos desechables usados en la venta de alimentos de la zona y en casos extremos, pañales y botellas de plástico con orina. Dado lo anterior, tanto derechohabientes como los mismos comerciantes han denunciado que esto da una mala imagen a la zona y a uno de los hospitales más completos de la región, por lo que piden a las autoridades que se ponga especial cuidado en el área, dado que aunque se tienen letreros pidiendo que no se tire basura, se hace caso omiso y el paso de las unidades de aseo público es nulo. A esto se une la intermitencia en el encendido de las luminarias, ya que algunas ya no sirven, lo que abona la problemática. También se tiene que habilitar infraestructura para dar la distancia de quienes acuden a acompañar a sus familiares, ya que acampan en la zona y al interperie, por lo que el crecimiento y desarrollo de los servicios ha traído consigo una serie de problemáticas, tanto en este punto como en el fraccionamiento Altabela, ubicado a un costado.